Bueno, pasó la primera tanda de entrenamientos del Top 3 Series, acá en el autódromo Roberto Mueblas de La Plata y bueno, la verdad que con gusto pudimos conseguir el primer puesto en la tanda de entrenamientos así que bueno, nos da confianza y nos alcanzamos más para seguir este fin de semana de que va a ser un poco lluvioso parece, pero bueno, la verdad que contentos por el rendimiento del auto.